Buenas noches a toda la comunidad de Yala Artesano, hoy vamos como con un programa de noticias. Entonces, arrancamos. Lo primero es contarles que ayer tuvimos la reunión con la directora de cultura de UNE Andinos. Tuvimos una presentación bastante cortica, pero muy charlada. Entonces, el resultado es, dentro de un año vamos a tener la posibilidad de hacer una exposición en el sitio que les envié grabado en el WhatsApp de la comunidad de Yala Artesano. Ahora, ¿tenemos qué? Bueno, entonces ahora, eso es. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que presentar un proyecto ya con todos los nombres de los artesanos. Bueno, las técnicas yo las presenté ayer. Quieren saber cómo vamos a resolver el tema de cómo vamos a mostrar o cómo vamos a hacer que el público reflexione sobre el tema de los insectos y de las técnicas. Utilizando esto que hemos querido, que es no porque no lo veas, quiere decir que no existe. ¿Les encantó? Entonces, hay que armar, digamos, el tema de marketing para presentárselo a ellos. Esto es en un plazo máximo, máximo de 15 días. Es decir, el proyecto tenemos que presentarlo ya a finales de junio. Eso es un tema. El otro tema es que hay curaduría. Entonces, esta tarde hablábamos con Juan. Y decíamos, bueno, sería espectacular que pudiéramos incluir a las personas de curaduría dentro del proceso. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un poco, pienso yo, como unos acuerdos. Unos acuerdos entre nosotros. Para saber, bueno, primero, no podemos traer cosas que ya están. Como los ejercicios que se han hecho con artesanías de Colombia para el tema de la iraca y las mariposas o creo que abejas. Esas cosas son producto de ejercicios anteriores. Son muy buenos, son muy bonitos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener como nuestro propio, ¿cómo se dirá eso? Nuestro propio proceso. Y hay que evidenciarlo. Tenemos que ir mostrando evidencias. Pues nosotros tenemos que trabajar cada semana, pero las evidencias las vamos a presentar cada 15 días. Es decir, tenemos que presentar los avances. Y en esos avances, las evidencias de trabajo por equipos. Porque yo presenté prácticamente cuatro equipos. Un equipo es el de Pasto con Verónica Moncayo como joyera. El otro es el de Yesenia Chamorro. El otro es el de José Calazanz. Y el otro es el de Nora Ortiz. Bueno, cada equipo tiene como unos artesanos. Incluso creo que algunos artesanos como que están en dos equipos. Como Giovanni, creo. Giovanni Gómez. Y eso no pasa nada. Está muy bien. Solamente que necesitamos ser transparentes y visibilizar ese tema. El otro tema es que nosotros hemos escogido insectos. Insectos de pronto que no se conocían y que se han descubierto en Colombia. Y esos insectos tienen que estar dentro de la colección. Que ese es el otro tema. Necesitamos presentar una colección. Eso quiere decir que debe haber una coherencia conceptual. Y yo dije, vamos a tener dos líneas. Una línea es la figurativa y otra línea es la conceptual. Vamos a tener que trabajar en esas dos líneas. Y nosotros mismos hacernos como la curaduría. Por ejemplo, hay que tener cuidado con los... Ay, ¿cómo se dice eso? Como con los matrimonios. Yo les quiero contar que yo una vez hice unas pruebas de seda. Mi trabajo en seda de Timbio. La cima de Camparito no está por acá. Y la mezclamos con FIQE. Y tuve la oportunidad de hablar con una experta que murió lamentablemente muy joven. Alicia Perilla, amiga experta, maravillosa maestra. Y ella me dijo, Liz, tú tienes que tener mucho cuidado en cómo haces los matrimonios. Porque tú no puedes casar a una fibra reina, como es la seda, con una fibra que tiene tan mala vejez, que es una fibra, digamos, que tiene otras características que no se le igualan a la seda. Tú no puedes casar la seda con el FIQE. Y yo en ese momento me resistía un poco. Pero luego hablamos mucho y entendí que si tú vas a casar un material, tienes que casarlo con uno de su nivel. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí, Liz. Sí. Perfecto. Gracias, María. Listo. ¿Qué más? En este momento, sí, comprendo, dice Mario. Perfecto. Tenemos también que solucionar el tema del montaje. ¿Cómo vamos a hacer ese montaje? ¿Cómo no lo soñamos? Porque ya no puede ser como habíamos pensado, que era como móviles volando. Porque el sitio donde vamos a hacer la exposición tiene mucho tráfico. Es un sitio de alto tráfico y no lo vamos a poder poner volando. Vamos a tener que pensar en otras soluciones. Así que eso también queda como allí entre el tintero para trabajarlo próximamente. Próximamente estamos hablando de prácticamente ya esta semana, ¿no? Porque ellos necesitan el proyecto con anticipación. Esto luego va a un comité, aunque ya tiene un aval. Sin embargo, ellos necesitan como ver cómo nosotros vamos a, cómo estamos presentando el desarrollo del producto, del proyecto, perdón. Lo otro que quiero que sepan es que una vez que nosotros presentemos este proyecto ya vamos a tener como más claridad de qué realmente es lo que necesitamos. Porque yo presenté como contrapartida el trabajo que todos estamos haciendo en el diseño, en estas reuniones, el trabajo que cada uno va a hacer en cuanto a técnicas, ¿sí? Esa es nuestra contrapartida. Sin embargo, nosotros necesitamos cubrir algunos costos, como va a ser el transporte de las piezas, el montaje de las piezas y otras cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese sentido, entonces, una vez tengamos el proyecto, vamos, pues yo, yo voy a tener que ir a empresas a mostrar el proyecto, a tocar puertas y a buscar dinero. Entonces, no es mucho, uno dice un año es harto, pero realmente no es tanto tiempo, tenemos que movernos. Y bueno, y creo que hasta ahí serían como los temas del proyecto. Perfecto. Bueno, entonces, como vamos a tener que presentar evidencias, estas reuniones son las evidencias que vamos a presentar. Las personas quieren conocerlos a todos ustedes, quieren saber qué hace cada uno, cuáles son los avances en cada reunión. Y entonces yo creo que como ha sido tan difícil que los miércoles todos nos subamos, primero vamos a tener que mirar si es que nos conviene más reunirnos en grupos pequeños por equipos para este proyecto, para el experimento maestro. Y si cambiamos estas reuniones, que son de todos, a lunes o martes, porque aquí los miércoles, yo estoy en Uniandinos en este momento, aquí los miércoles es un día de mucho movimiento. Entonces, hoy hay una, ¿cómo se llama eso?, una exposición, hay una apertura de exposición, también hay un concierto, hay mucho movimiento, y bueno, yo estoy siendo parte de este movimiento. Entonces, quiero estar ahí, quiero seguir haciendo contactos, me parece importante para la comunidad. Entonces, sí les voy a pedir que revolvemos el tema de las reuniones. Y en ese sentido, antes de que se me olvide, hoy conocí a una persona que se llama Blanca Botero, es una artista premiada, maravillosa, y estuvimos como charlando, y me contó de la experiencia que tuvo. Ella tiene una red de amigos artistas, y por razones que no entendí muy bien, ella tiene los derechos de pasar un documental que se hizo en el Perú, en un sitio que se llama como Santa María, o algo así, que es un sitio de extracción minera, de una de esas grandes empresas que hacen joyería en el mundo, y está dejando, digamos, un impacto muy alto a nivel medioambiental. Entonces, dos fotógrafos de guerra fueron contratados para ir a ese sitio, y ellos estuvieron en ese sitio de incógnito, digamos que se mezclaron con las personas, hicieron un documental, hicieron fotos, hicieron video, y casi que, casi no, los tuvieron que sacar, como extraer con helicóptero, porque pues hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Ellos hicieron este documental y se han ganado muchos premios en varias partes del mundo, y le han dado a Blanca Botero la, como el permiso de mostrar este documental, y yo le conté de este experimento maestro, y, ah, bueno, y lo otro que se me había olvidado es que la directora de cultura, Tatiana Ruth, me dijo, Liz, alrededor de esta parte que es estética y es preciosa, tenemos que generar esa reflexión y generar un acompañamiento de charlas o de conversatorios o de talleres, lo que ustedes quieran, pero todo eso para nutrir, ¿no?, la reflexión que ustedes están planteando y contar esa historia que hay detrás de cada oficio y de cada técnica. Entonces, eso me pareció bellísimo, y viene hoy a encajar muy bien este tema que les estoy contando de Blanca Botero, porque podemos, lo que hablábamos con ella es que podemos presentar este documental que tiene que ver con el tema de la extracción y cómo impacta los ecosistemas y cómo la artesanía cuida los ecosistemas, ¿sí?, como generar esas reflexiones allí. Marta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Entré un poquito tarde porque voy desocupándome de mi, ¿cómo se llama?, clase de hoy. Perfecto, Marta, todo lo que sucede es perfecto. Sí, gracias. Entonces, esas son como las noticias alrededor del experimento maestro del 2024-2025. No sé si haya dudas, está quedando grabado para las personas que no se pudieron subir y pues para que todos tengamos la información de forma transparente. No sé si hay alguna duda o pasamos a otro tema, a otras noticias. No hay dudas. Listo. La otra es, me inscribí porque de verdad que hubo una insistencia muy alta de la Universidad de Palermo para que hiciéramos una propuesta de una charla que dura 10 minutos el próximo, como que es 27 de julio. Ah, yo les confirmo, para que se inscriban también, sobre innovación social y diseño. Entonces, se ha conformado como un, como que se dirá, un comité. Igual, los invito, todavía pueden sumarse a esta organización de esta charla de forma colaborativa. Está Marta, está Edgar Zambrano, que me parece raro que nos haya subido. Edgar es un sabedor de la comunidad. Le dije, Edgar, te queremos todo el tiempo. Sí, claro. Edgar, está Juan, Jucabaor, Juan. Y yo, y si alguien más se quiere sumar, pues bienvenido. Vamos a trabajar en una semana y media en este taller de creación para esa charla de 10 minutos. Estamos pasando unas propuestas para los Juegos, ¿cómo se llaman esos Juegos? No, los Olímpicos, no. Los que se juegan después de los Olímpicos, ¿cómo es que se llaman? Paralímpicos, gracias. No, los Paralímpicos. Unas propuestas de los Juegos Paralímpicos en París, porque van a tener un sitio que se llama Casa Colombia, y escribimos un proyecto, dos proyectos en realidad. Un proyecto para, ese proyecto es para contar cómo son las, cómo ha sido la vivencia de las comunidades indígenas desde una vivencia occidental, que sería la mía. Esa es la propuesta, una propuesta que pasé. La otra propuesta se la inventó Ruth Guevara, que está en París. Ella es la presidenta de una fundación latinoamericana, Gentility, creo que se dice así. Y ella lo que quiere es armar unos videos en bucle sobre tres departamentos, Guajira, Córdoba y Huila. Guajira con las Guayú, Córdoba con el sombrero volteado, Huila con el tema de la restitución de las estatuas del Parque Lítico de San Agustín. No sé si ustedes están como contextualizados de eso. Hace cien años, un señor que se llama Preuss, que es un arqueólogo, no, él era como biólogo o algo así. No era arqueólogo, pero él hizo unas prácticas de arqueología, malas prácticas. Se llevó unas estatuas a Berlín y Colombia las ha estado pidiendo y parece que este año, gracias a la voluntad política de este gobierno actual, más toda la comunidad de Huila se organizaron y parece que las estatuas van a retornar a Colombia, parece. Entonces, ese es como el otro tema. Quería como contarles eso. No sé si hay preguntas, vamos a tener que después trabajar por equipos, porque la idea es hacer esto en este formato Scrum, que es lo que siempre trabajamos, solo que nunca lo decimos, trabajando juntos y haciéndolo, pero esta vez sí vamos a dejar las evidencias, porque nos las están pidiendo, y me parece genial dejar las evidencias, y reorganizarnos para tener el tiempo de trabajar juntos y de crear estas evidencias que van a ser parte después. También yo pienso que las podemos usar como parte de lo que vamos a mostrar dentro de este experimento maestro, que todavía no sé cómo llamarle, pero no solamente es exposición. Así que los escucho. Gracias. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Repito que esto está quedando grabado para que todas las personas que no se pudieron subir puedan escuchar como lo que pasó ayer en la reunión, y no sé si hay preguntas, me encantaría escucharlos en este momento para saber si hay preguntas. También les cuento que estoy en un evento que está haciendo Hub con Valores, que es una organización que agrupa a otras organizaciones de todo el mundo que estamos trabajando para transformar la forma en que vivimos actualmente, por eso se llama Con Valores. Nosotros somos parte de esto y los horarios son con horarios de España. Entonces esto empieza a las 2 de la mañana, se acaba a las 6 de la mañana. Mañana la exposición es con la Fundación Melinda y Bill Gates, que me parece súper interesante. y encuentro yo en las exposiciones en las que he estado que hay un interés muy fuerte por el patrimonio, el patrimonio vivo, porque hace, o sea, las artesanías y todas las expresiones de identidad, la música, la gastronomía, porque esto va a ayudar a cambiar el mundo, yo lo repito, y el tema digital. Yo creería, en lo que yo he visto hasta el momento, que somos pioneros en la creación de comunidades digitales del patrimonio vivo y hay recursos destinados específicamente a fortalecer este tipo de iniciativas. Para eso nosotros vamos a tener que seguir trabajando en estos encuentros y utilizar más aún nuestros canales que tenemos Facebook, sobre todo Facebook, porque tenemos esa página allí de Allá el Artesano, Facebook, seguir trabajando en TikTok, seguir trabajando en Instagram, porque necesitamos visibilizar, ¿por qué? Porque cuando ellos van a revisar las evidencias de que nosotros somos una comunidad digital, pues no hay muchas, solamente está todas las grabaciones que hacemos acá y que a veces no las subimos porque son como confidenciales de nuestros proyectos, pero vamos a tener que crear más, digamos, evidencias de este trabajo tan maravilloso que estamos haciendo juntos. entonces sí les dejo allí como esto, vamos a tener que trabajarlo y bueno, eso era lo que les quería decir ahora, no sé si hay duditas por allí, ¿alguien quiere decir algo? Quiero felicitar a los diferentes equipos porque lo que han hecho es espectacular, están haciendo unas creaciones increíbles, vamos a tener que juntarnos para hacer los ajustes necesarios, es el momento preciso porque todo está en papel, pero sí les quiero felicitar por los trabajos que están increíbles, muchas gracias, de verdad, de verdad me emociona mucho ver cómo trabajan, de chévere. estábamos aquí hablando acerca de qué es la comunidad, la comunidad es un grupo de personas que todos tenemos, digamos, somos parte de la comunidad y por lo tanto no existe una jerarquía y funcionamos como las neuronas, como cada uno se conecta con lo que sabe hacer y vamos como orgánicamente trabajando y haciendo cosas para las personas que pronto no han podido estar desde el principio y los que están entrando hasta el momento, es importante que revisemos los valores que creamos en la comunidad desde el principio y que entendamos que el tema Gile es un tema donde todos somos parte de algo y que es comunitario y que es colectivo. Bueno, no sé si hay algún comentario allí que quieran que quede grabado o ya nos vamos con con todas estas tareas. Sí, ¿cuándo sería la próxima reunión de los grupos para bueno, pues mirar lo que es la siguiente actividad que sería si como cómo se van a unir las dos técnicas cuando haríamos esa reunión? Pues, Javier, yo te propongo que tú como estás allí como liderando o con el equipo de liderándonos sino con el equipo de Yesenia, de Juan y de creo que Giovanni y María Estela que ustedes miren a ver cuándo todos pueden estar y yo me sumo. Sí, yo me sumo. Digan ustedes cuándo. Karen, Karen vas a trabajar con Nora y conmigo y con Manuel y con, perdón, con Juan César Bonilla. Marta vas a trabajar conmigo y con Edgar Zambrano en la creación y con Juan en la creación de la charla de 10 minutos para la Universidad de Palermo en Argentina y María te invito cuando quieras a cualquiera de las cosas que estamos haciendo para que nos dé esta meta perspectiva. Claro, por supuesto. Sí, sí. Bueno, no sé si hay más dudas o nos despedimos ya. Voy a entonces a cancelar ya la grabación. Muchas gracias y cualquier duda por el equipo, por el grupo de WhatsApp. Un abrazo grande. Voy a parar la grabación en este momento.